Acabamos de sacar el primer relato, mi primer hijo literario, como lo bauticé en las redes sociales. Va a ser parte de una antología dedicada pura y exclusivamente a relatos, cuentos e historias sobre River Plate, que se va a llamar Tu Grato Nombre, el libro. Un compilado de antologías que van a publicar Hugo Barcia y Leonardo Kilian. Y particularmente mi relato se llama Funes, el victorioso. Tiene que ver con el delantero, el puntano que falleció hace un tiempo y que fue goleador de River Plate, entre otros equipos. Exactamente. Basado, jugando un poco con el cuento de Jorge Luis Borges, de Funes, el memorioso. Bueno, nosotros jugamos con ese título y bautizé el relato Funes, el victorioso, porque la historia gira y el cuento y el relato gira en torno a aquella noche maravillosa para el equipo del Bambino Beira y para Funes propiamente en sí, del 29 de octubre de 1986, donde el Búfalo, como vos bien mencionaste, fallecido en enero del 92, fue el autor del gol que le permitió al millonario lograr la primera Copa Libertadores de América. Hoy River se ha acostumbrado a ganar títulos internacionales, hasta aquel momento fue el primero y cortó una sequía muy larga y muy dolorosa. Y todo eso quedó echado por tierra el 29 de octubre del 86 con aquel golazo de Funes, que fue decisivo además para la obtención de la Copa Libertadores, porque en la final de ida ya le había hecho uno a la América de Cali, en Colombia. ¿El relato es algo corto, algo breve o extenso? Es un relato de unas 7, 8 páginas de libro, para que te des una idea, y previamente a meternos en el nudo de la historia, en el nudo del relato, del cuento, hace una breve descripción de lo que fue la vida de Funes, con su gran paso en gimnasia y esgrima de Mendoza, en aquel equipo donde ganó la Liga Mendocina, los viejos campeonatos regionales, ¿te acordás? El Nacional del 84, con sus grandes actuaciones, una de ellas ante Boca, donde Mousson no lo pudo marcar, su breve paso por Sarmiento de Junín, sus primeros pasos por el fútbol puntano, por Huracán de San Luis más precisamente, y su periplo por Colombia, donde empieza a despertar interés precisamente en todo el continente, y donde se cataloga como ídolo hasta el día de hoy de millonarios, a punto tal que hay una bandera, hay un sector de la hinchada de millonarios, que se llama La Barra del Búfalo, con la bandera característica y con la insignia de Juan Gilberto Funes.